¿Y a ti? ¿A qué edad te ha hecho tu padre que podrás ir a los caballitos? A los 29. Pues igual que a mí. Oye, hace mucho tiempo que no me acuesto con tu padre. ¿Con lo putero que es? Es que se está muriendo. Ah, pues era de eso. A mí las mujeres me encantan. Soy un forozo. Tras de un plan ateórico, claro. Y de la música, lo que más me ha gustado siempre, el bombo. Oye, los sudamericanos esos que unos días van en bici y otros días huelen bien, son exilados de qué? De la política. No puede ser. ¿Que no puede ser? No puede ser, no. ¿Qué pasa? ¿Tú querías ver que te ha arrimado esos pies? ¿Sabes qué? Tener un negocio propio me ha frenado mucho para ser un hombre de acción. Y eso que a hermano me han faltado. Pero me ha frenado tener un negocio propio. Mando el rey, prender vergilios. Y a recaudo le poner. Por una traición que hizo en los palacios del rey. Por forzar a una doncella llamada doña Isabel. Siete años lo tuvo preso sin que se acordara. Y un domingo estando en misa, vino la memoria de él. Joder, qué bonito es eso. Y qué antiguo, ¿no? ¡Hijo! ¡Hijo! Mira que todas las tardes la misma... ¡Salud de mi vida! ¡Que ya voy, madre! Y todo por hacerse valer. Que demasiado saben que no nos pasa nada. ¡Carne de mi corazón! ¡Hijo mío, de mi vida, de mi alma, de mis entrañas! La miedo es la más exagerada, desde luego. ¡Que no grito esto tanto, madre! ¡Que se lo va a salir al ombligo! ¡Hijo!